Sabemos, además, quizá mejor que nuestros antecesores, que toda impresión es, quizá, subjetiva, y que nos encontramos en todas partes frente a nosotros mismos. Cavafis, que aconsejaba tan magníficamente a Ulises gozar de todas las escalas antes de volver a Ítaca, recuerda a sí mismo a su viajero que, de hecho, jamás saldrá de su lugar de origen y que, allá donde vaya, le seguirá su propia ciudad. El hombre de Baudelaire, allá por donde vaya, no hace más que mecer su infinito sobre el finito de los mares. Semeante postura es, acaso, exageradamente sombría. No tiene en cuenta los beneficios del viaje. Silencia el hecho de que en el hombre, a igual que en el pájaro, parece haber una necesidad de migración, una vital necesidad de sentirse en otra parte. El mismo Baudelaire, con tanta frecuencia despreciativa de los viajes, reconoció esa necesidad casi irracional que duerme dentro de todos nosotros. Gracias. Gracias.